Más fuerza Mira Aquí El lado De donde vas a llevar el freno Va hacia donde tengas más fuerza ¿Se entiende? ¿Cuál es la mano con la que más fuerza tiene? Yo te voy a poner la cuerda acá Ya, mira fíjate Puedes apreciar acá Te voy a enganchar la cuerda, de tal forma que ese lado, tú vas a ir así hacia atrás. Con esta mano te va a quedar la fuerza, ¿ok? Exactamente, mira, tu mano, esta es la que frena, esta tiene que ir lo más pegado a tu pierna, ¿ya? Perfecto, no te afirmes esto porque no te sirve de nada, si quieres firmarte, firmate de acá, esa es tu línea. O sea, esto es lo que voy dando. Exactamente, con esa, tú avanzas hacia acá y vas a avanzar. Mientras más hacia adelante esté, más rápido va a avanzar. Por ende, si la tienes acá, va a ir siempre frenado. ¿Se entiende, no? Va a ir despacito, exactamente. Tú quieres darle hacia adelante, quieres frenar hacia atrás, exactamente. ¿Ya? Cuando salgas ahora, tírate hacia atrás, sin miedo, tírate hacia atrás, tírate hacia atrás, ¿ya? Ahí como doy, ahí. Exactamente, acuerde que ese es tu freno, ponésse, das y frena. Ya, ahora apoya las piernas y échate hacia atrás. Más hacia atrás. No, no avances, sino que tírate el cuerpo hacia atrás. Más con cuerda, no con tu cuerpo. Quédate sentado. ¿Se entiende, no? Eso ahí. Más, más todavía, más. Más, más, más. Ahí. Y ahora con tus pies firmes en el suelo, tú toma la seguridad del terreno y le vas dando. Y le vas dando y con eso va a ir avanzando. ¿Se entiende? ¡Marco! Ah, como tengo que buscar la... Tú busca el punto medio, escúchame. ¿Por qué te digo que te tira hacia atrás? Porque si te tira hacia atrás va a llegar un momento en que va a tener un punto medio en que va a estar firme. No te va a ir ni muy adelante ni muy atrás. ¿Se entiende, no? ¿Quién es el punto medio que tienes que conseguir? Ok. Más hacia atrás. Eso. Sin miedo. Piernas plectadas. Eso ahí. Y tú vas jugando ahora. Fíjate en el terreno. Lamentablemente estás con zapatillas. No es lo mejor para esto. Excelente. Dale más cuerda. Estás demasiado hacia arriba. Eso ahí. Estás como demasiado hacia arriba. Relájate. Disfruta. Siéntate. 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 Mira el paisaje. Mira la que está abajo mirándose. Si está grabando. Si está grabando. Si está grabando. Eso. Perfecto. Si te cabe. Si te voy a dar la cámara. Es un poco de ruido. Si te quedó. Es un ruido. Mejor y el pecho. Si te quedó hasta arriba. Es un ruido. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!